¡Hola jugadores! ¿Cómo están? Esta es una noche muy especial ya que están en juego 11.500.000 lempiras. Así es Fanny y es que esos 6 números que ustedes eligieron del 01 al 33 podrían ser los ganadores. En esta noche tu vida puede cambiar con esos 10 lempiras que invertiste. Hoy es sábado 11 de junio de 2015, son las 9 y 11 de la noche y transmitimos hasta este momento después de haber presenciado el partido de la Copa Oro. Amigos y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Lot Honduras y en Twitter, arroba Lot Honduras. Y como todos los días es un placer saludar a los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestros juegos y a continuación los dejamos con premiados. Así es jugadores de premiados, preparen su boletito porque en esta noche vamos a multiplicar su dinero y no se les olvide pedir premiados VIX en cualquier punto de venta loto más cercano. Así que completen mano y conocemos el primer número ganador de esta noche, su primer dígito. Atentos. Y este es el 1. Segundo dígito. Suerte. 9. El primer número premiado es el 19. A continuación conocemos el segundo número ganador, su primer dígito. 8. Segundo dígito. 6. El segundo número premiado es el 86. Una vez más repito, los dos números ganadores de premiados para esta noche son el 19 y el 86. Felicidades. Y ahora los invito a que saquen todos sus boletos de Pega 3 porque vamos a pegar y a ganar y no se olvide que puede elegir sus números favoritos entre el 0-0 al 99. Conozcamos el primer número ganador de esta noche en Millonaria. Y este es el 31. A continuación el segundo número. 39. Tercer y último número. 81. Repito los números ganadores de Pega 3 en esta noche. 31, 39 y 81. Felicidades. Mis jugadores, y antes de comenzar a soñar y a ganar, les informo que el número ganador de las 10 de la mañana fue el 44 con su símbolo de sueños mesas y con este se entregó más de un millón de lempiras. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue el 27 con su símbolo de sueños juego y con este también se entregó más de un millón de lempiras. Y ustedes como pueden observar en su pantalla tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en nuestra segunda máquina también tenemos otras 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Así que a cruzar deditos mis soñadores porque conocemos el primer dígito. 9. Segundo dígito suerte. 9. El número ganador de la diaria para esta noche es el 99 con su símbolo de sueños aretes. En el cuadro, el cuerpo representado por la cadera derecha, números que le relacionan 19 y 35. Repito nuevamente, el número ganador de la diaria para esta noche es el 99 con su símbolo de sueños aretes. Felicidades. Y a todos mis amigos de Gana Gol les informo que debido a la cancelación del partido entre Queen's Four Rangers y Chuck Tardones, incluidos en el pozo 165 de Gana Gol 9, procederemos al sorteo del mismo. Pero todos con su boleto en mano porque vamos a conocer el resultado. Y este es, atentos todos, empate. Así que felicitamos a todos los que acertaron en esta noche con Gana Gol 9. Amigos, llegó el momento más esperado de esta noche. 11 millones 500 mil empiras pueden ser completamente tuyos. Así que desde ya les deseamos muchísima suerte porque arrancamos y conocemos el primer número ganador de esta noche. Y este número seleccionado es el 28. Conozcamos el segundo número y vaya pensando, ¿qué haría con 11 millones 500 mil empiras? Y este es el 21. Pasemos a conocer el tercer número ganador para esta noche de Cuadrump de Sorteo. Muy atentos todos porque este es el 26. Cuarto número seleccionado. Mire bien su pantalla, amigos, porque este número ganador es el 14. Quinto número seleccionado. Muchísima suerte. Y mire bien su boleto porque este número ganador es el 32. Ahora si conozcamos el último número que le cambiará su vida por completo. Y este número favorecido es el 15. Repito nuevamente los seis números seleccionados de esta noche. Y son el 28, 21, 26, 14, 32 y 15. Bueno, chicas, hemos finalizado por esta noche y esperamos que haya un nuevo millonario en Honduras. Y recuerden que si desean recibir los resultados de nuestros sorteos a través de su celular, solo debe enviar un mensajito con la palabra Loto al 1919. O también puede llamar al 22 16 0600 para escuchar la línea de resultados de Loto. La familia Loto felicita a todos los ganadores de este día y recuerde acompañarnos mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde y nuevamente a las 9 que tengan todos un lindo fin de semana. ¡Gracias!